Amigos, su programa Punto Final. En este programa hablaremos de cultura. Cultura es todo. Oaxaca es cultura, arte, magia, color, comida. Es de todo. Estamos con una gente que a nosotros nos da mucho gusto porque es una oaxaqueña de cepa. Su padre, don Pedro Vázquez Colmenares, su abuelo, don Genaro Vázquez. Los dos, aparte de la política, tenían un gran sentido de la cultura y del arte. Yo recuerdo a tu papá tocando y componiendo. Todos los días se da. Impresionante. Tu señora madre también es una gente que está muy metida en el campo de Oaxaca, en la cultura, en el manejo, en el rescate, en la gastronomía. La promoción y el rescate de la gastronomía. Una cosa realmente importante. Pues bien, estamos con Ana Vázquez Colmenares. Ella es licenciada en ciencia política con especialidad en opinión pública por el Instituto Tecnológico de México. Maestría en ciencia política con especialidad en política comparada en América Latina por la Universidad de Colombia. Y también la maestría de asuntos internacionales con especialidad en medios de comunicación internacionales de la Universidad de Colombia. Ha sido importantes cargos directora general de la Unidad de Prospectiva y Proyectos Especiales para la Oficina de la Presidencia de la República, directora general de proyectos culturales en temas de promoción internacional de la Presidencia de la República, asesora del secretario de la Secretaría de Economía, coordinadora de difusión del Instituto Federal Electoral, jefa del Departamento de Estudios y Proyectos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sector privado. También tiene una gran, gran experiencia y un desarrollo importante en temas de filantropía. Pues es fundadora, promotora y asesora de organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, con la Fundación Comunitaria de Oaxaca, Mirpaz de Oaxaca, Únete, Cumbre Ciudadana, fundadora Midete, Midete, sí, y bueno, maestra, maestra en la universidad, en la ITAM, en el Ibero, y a pesar de su juventud, bueno, ha hecho eso, pero ahora tiene mucho más. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, Sócrates. Jaime, como siempre, nos acompaña en estas entrevistas, es, ya lo conocen, es una gente que tiene una gran capacidad, y por supuesto nunca apaga el teléfono. Es que es muy solicitado. Sí, hombre, gracias, Sócrates, y sin duda un gusto, efectivamente, el que mencionabas a don Pedro Vázquez, a mí me tocó ser jefe del área de sonido en esa época, y recuerdo perfectamente los festivales de primavera de la Orquesta Sinfónica Nacional, cuatro, en el sexenio de Pedro Vázquez, la remodelación del Teatro Alcalá, la creación de la Orquesta Primavera de Oaxaca, con el maestro Rodolfo Sánchez Vega, hubo un disco incluso de él, de composiciones de don Pedro. Sí, así es. Si alguien fue... El Teatro Álvaro Carrillo fue... Ah, claro, por supuesto, pero si alguien fue único, pero enorme promotor de la cultura, fue don Pedro Vázquez Colmenaz, ya a mí me tocó vivirlo como gente que trabajaba como técnico en el equipo de sonido, no tenía nada que ver con la información, y recuerdo también a doña Ana María, su mamá, haciendo este libro, donde lo que más recuerdo es la nieve de rosas, de pétalos de rosas. Se rescató de un libro de recetas del siglo XIX. Entonces, estarás de acuerdo, Sócrates, que hay una vena cultural, y viene a caer justamente a Oaxaca ahora como secretaria de las culturas. Muy bienvenida. Muchas gracias. La verdad es que eso fue lo que abrevé en mi casa. Siempre había escritores, había pintores. El maestro Rufino Tamayo venía y se quedaba en casa, era amigo personal de la familia. Jugábamos los domingos a las cartas. Convivíamos de manera cotidiana con él. Tenía un espacio aquí. Y bajo su auspicio, el taller Rufino Tamayo tuvo un gran impulso en esa época. Hoy el taller Rufino Tamayo, por ejemplo, pues es parte de las instituciones que la Secretaría de las Culturas y Artes cobija. Y queremos darle de nuevo el impulso que merece, porque fue semillero de tantísimos pintores de todo el Estado. Y es importante que vuelva a hacerlo. Bueno, en Oaxaca tenemos magia, color, música, gastronomía. Todo es parte de la cultura. Y yo pienso en general... Lenguas. Lenguas. Es otra cosa. Son 12 grupos étnicos importantísimos. Sí, ya se dejó hace mucho las investigaciones lingüísticas que se hicieron. Que inclusive inició un instituto con muchos problemas, como fue el Instituto Lingüístico de Verano, pero que bueno, hay obras importantes. Se dejó de ver por una cosa absurda, porque lo manejaron mal, esa parte tan importante de la cultura que generó María Sabina, que logró traer los grandes personajes de su época del mundo, una mujer analfabeta, monolingüe, pero con un manejo extraordinario, a Oaxaca, a los más grandes hombres. Y eso le dio una gran proyección. Y lo hemos dejado. Lo hemos dejado en muchos sentidos. Dejamos en los bordados oaxaqueños. Se han ido perdiendo. Se permitieron en muchos sentidos. Se permitió la artesanía, el arte popular, porque se ha manejado mal. Dicen artesanía. No. Porque se va con las manos. Pero hay un verdadero arte popular que no se ha rescatado. Claro, porque es creación original. Así es. La música. ¿Cómo es que yo, sin duda, a los que hemos vivido afuera, a ti te tocó estudiar afuera, vivir afuera, regresar, ¿cómo es que siendo tan inherente a los oaxaqueños, la cultura, no ha habido en los sexenios anteriores un respaldo a esto? Después de Pedro Vasco y Benares, se acabó el impulso cultural. Y yo me hiciera las preguntas. ¿Sí sientes que estuvo abandonado? O sea, llegas a recibir una secretaría y dices, ¡ah, caray! Faltan muchas cosas. ¿O ves que a lo mejor estoy equivocado en mi apreciación? Creo que lamentablemente estás muy acertado en tu apreciación. La cultura ha sido tomada como el patito feo en las secretarías, en gobierno. Los gobernadores en general renunciaron en buena medida a respaldarla con presupuesto estatal. ¿Por qué? Porque la federación aportaba recursos. Entonces ya como que se lavaban las manos y tranquilamente con eso van a haber manos. Por lo menos de manera muy reciente. Pero yo creo que es importante que más que hablar del pasado, hablemos del futuro, hablemos del presente. Oaxaca es uno de los lugares más mágicos del mundo. Oaxaca tiene tantísimas riquezas. Si vienen turistas aquí, fundamentalmente es por todas las manifestaciones y expresiones culturales que tenemos por nuestra lengua, por la gastronomía que es una expresión cultural, un patrimonio, por la música, por el colorido, por el arte popular. Hay tantas cosas que tenemos que preservar, rescatar, fomentar, promover y difundir. Entonces, la tarea a la que me invitó el maestro Alejandro Murat es a esto. que además seamos imaginativos, que seamos muy transparentes en la forma de hacerlo, que no usemos los recursos como se han hecho en otras ocasiones de manera discrecional para que solo se apoyen a unos artistas que son mis amigos o artistas que son músicas. Eso se acabó. necesitamos apoyar el talento sin importar colores, partidistas, filias, que no metamos criterios que no son culturales. Lo importante es eso. La secretaría a mi cargo la encuentro pues maltrecha, desgastada, por un lado con muchísimo personal. Es una secretaría que tiene más de 700 personas de las cuales 460 son de base. Entonces, eso tiene ciertas restricciones en cuanto a tiempo porque el personal de base, por ejemplo, logró dentro de sus conquistas tener jornadas reducidas de 6 horas y además matutinas en la mayoría de los casos. Por lo tanto, buena parte de las actividades culturales que deben ser en la tarde, en la noche y fines de semana donde la gente que está trabajando pueda asistir pues nos cuestan extra porque hay que pagarle a este personal dinero extra. Entonces, hay que conciliar el legítimo derecho que tiene un trabajador de la cultura con también el legítimo derecho que tiene el ciudadano de recibir todo el apoyo y de que se pueda tener acceso a todas las expresiones artísticas y culturales porque otro problema la verdad es que la cultura en Oaxaca ha estado centralizada como si la cultura se acabara en la ciudad de Oaxaca. Eso no puede ser. Hay ocho regiones del estado y el maestro Alejandro Murat nos ha dicho muy claramente que este gobierno tiene que ser un gobierno que facilite, que lleve, que integre, que promueva la cohesión social de nuestro estado y la cultura tiene que llegar a las distintas regiones. Ana, cuando hablas de que tenemos que hacer, primero tenemos que ver qué tenemos para cambiar la realidad de que conocerla. Por supuesto. Es decir, esto nos implica primero una evaluación de ocho regiones, 570 municipios, te implica pues ver gastronomía, pintura, música, artistas naturales que escriben, aparte que escriben primoroso, ¿no? El rescate de las historias orales que también es muy importante. En fin, tienes un mundo, pero un mundo de cosas hermosas que son las que van a proyectar a Oaxaca. Yo te invito a que después de este corte que ya sabes que la censura del tiempo en televisión es terrible, ¿verdad? Nuestros verdugos allá atrás de las cámaras, pero te invito a que después de esto nos comentes todo esto. Un gran reto con Ana Vázquez Colmenares, secretaria, secretaria de las culturas y artes de Oaxaca. ¡Gracias!